Pero claro, para eso hay que viajar, y yo he viajado siempre, o sea, he sido y soy turista. Claro que siempre hubo dos tipos de turismo, el turismo chatarra, que en una época iba a comprar televisores a Miami, y el otro turismo, el turismo de los piojos resucitados, clases en la cual yo me incluyo. Esos que comemos pan y erotamos pollo y decimos, no, no, de ninguna manera, yo Miami esa mierda, no, para mí no. Bueno, para mí Europa, para mí París, para mí Roma, esa gente iba igual. Pero como muchas veces la plata no alcanzaba, por más que el dólar estuviera abajo, la estiraban como de goma. Entonces claro, conseguían 20 días de vacaciones en el laburo, prometiendo, no sé, la vida. A lo mejor tenían 7 en el laburo, pero después decían, no, yo después te las compenso, hago horas extra todo el año, pero quiero 20 días corriendo para ir a Europa. Entonces claro, 20 días, las agencias de turismo, sin ningún escrúpulo, como sabían que es el negocio, era de ese momento y después nunca más, le decían, el tipo le decía, pero yo quiero conocer toda Europa. Ah, toda Europa, ¿y cuánto tiene? 20 días. 20 días, oh, pues perfecto, 10 países, 20 días, 10 países. Y organizaban un tour japonés, lo volvían pelotudos, no se entendía un carajo. Llegaban, tenían contratado a la agencia del tour y como tenían que hacer todo en 20 días, lo volvían locos, los bajaban de los aviones como ganado. Cuando uno está, no está muy acostumbrado a un vuelo de 14 horas, es bravo, necesitas un día por lo menos para volver a reacomodarte, porque el avión te hace mal, no vas al baño, no cagás, se te amontona la comida. O sea, los oídos tapados, llegás hecho un trapo, la diferencia del clima, necesitas descansar. No hay que descansar, te bajaban, te enchufaban en el ómnibus del tour, te llevaban al hotel, ni tiempo de lavarte el culo que ya te sacaban rápido, que el día se acaba, no tenemos más nada que un día y medio. Acá está el Sena, subes a la lancha, del avión al ómnibus, del ómnibus una lancha, acá está el Sena, acá está el Notre-Dame, acá está el Louvre. Todo como una especie de pesadilla, y venga para acá, venga para arriba, almorzar rápido, almuerza rápido, que se nos va el tiempo. No tenía tiempo ni de lavarte los dientes del almuerzo, que había que salir corriendo. Ahora vamos al Louvre, primer piso, segundo piso, miren para arriba, miren para abajo. Cámbiense rápido porque ahora viene París por la noche, no quiero estar buscándolo como si fuera la maestra. París por la noche, te llevaban un cabaret al folie, versía al Lido, todo en una sola noche, una copa de champán, y la viajera, las putas, ¿dónde están las putas? No, 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 no viene con el tour, ¿qué mierda se cree que es esto? Por favor. La gente terminaba loca, de lo único que se acordaba era de los baños de los hoteles, porque te la pasaba vomitando todo el día. Comiendo apurado, comiendo mal, y encima pasando, en una semana por cuatro países, cambiar de manera de comer, distintas cocinas, el lunes de cocina alemana, el martes de cocina suiza, el viernes de cocina francesa, el jueves de cocina italiana, el viernes de cocina española, llegaba la gente a dar la vuelta con gastritis, con una hepatitis infernal y un lío en la cabeza. Las incógnitas eran si la Tour Eiffel estaba en Nueva York, porque no entendían nada. Viste, tal cual, ¿qué cuadro? No había un carajo, con un ventarrón. Yo en cambio me tomé todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Yo preferí ir a menos lugares y estar más tiempo. Igual te decepcionás, porque las cosas no son como uno se las imaginó. O son más grandes, o son más chicas, o son más viejas, o son más nuevas, no sé, son distintas. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Roma, lo que hinché las pelotas para conocer el foro romano, vos no tenés una idea. Como yo no iba en tu vida solo, hacía cuatro días que caminaba por Roma y el foro no me encontraba por ninguna parte. Le digo, ¿cómo puede ser que no lo encuentre? No puedo ser tan retardada, porque yo soy medio boludo de perderme mi casa. Me pierdo en mi casa, busco la cocina y llego al baño, pero no importa. Tanto no podía hacer. Es así que yo imaginaba que iba a haber unas ruinas, imponentes, del tipo Partenón, como en Grecia, y no encontraba nada de eso. Entonces, agarré un guía turístico, andaba por ahí, le digo, señor, el foro, ¿dónde está? Ahí, ¿no lo ve? Me dice. Cuando me dijo, no lo ve, no lo pude creer. Había pasado diez veces y no lo había visto. ¿Y cómo lo voy a ver? No hay nada. Un carajo, no hay. Es una demolición. Son un montón de piedras amontonadas que pueden ser de la época del Imperio Romano, como de la demolición de la esquina de tu casa de ayer o anteayer. Está tan hecho mierda que ya no hay ninguna garantía. Es lo mismo. Es lo mismo que si yo agarro un piano, lo reviento con un H y después te muestro una astilla y te digo, mira, esta es la astilla del piano de Mozart. Y puede ser, porque si está hecho a polo, puede ser del piano de Mozart, del piano de Pichuco, del piano mío. Da igual, sin embargo, ellos te muestran todo. El guía me miraba a la cara y me decían, ¿qué le parece? Con los ojos me decían, ¿qué le parece? Y yo, como una cagada, me dije, ¿qué le parece? Me dice, como una cagada, me dice, maestro, un pedazo de la cultura occidental, ¿sí? Un pedazo hecho mierda de la cultura occidental, ¿eh? Bruto, estúpido, cuadrado, animal, manose la cuenta que donde usted está apoyando es su pie plano, de indio latinoamericano, sobrete y subdesarrollado, ahí, en ese mismo pedazo del suelo. A lo mejor alguna vez caminó Julio César, ¿eh? A usted no le estremece pensar que está caminando por el mismo lugar donde a lo mejor alguna vez caminó Julio César. Y a mí, no, a mí lo que me estremecía era pensar lo vivo que son los Tano para explotar el turismo y los boludos que somos los argentinos. Ellos cuando tienen, que tienen, cosa muy importante, no hace falta que yo lo diga, te las muestran. Pero cuando no las tienen más, porque el tiempo se las hizo pelotar, te las inventan. El aire es histórico. Acá caminó Julio César. Y con eso le tiene que bastar. ¿Ves los edificios mugrientos que la municipalidad se ahorra para no poderlos sacar? Igual decir, ¿qué mugre, Manuel? ¿Mugre cuesta la pátina del tempo? ¡A la mierda! Y con eso le tiene que bastar nosotros. No, sí, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Todas las calles roñosas tenemos que seguir la pátina del tempo y se terminó la milón. Y cuando vengan turistas acá, agarremos una baldosa de Plaza del Mayo y digamos, acá meó Solís. ¿Puede ser? ¿Por qué no? Claro. Y Solís, Solís acaso no descubrió el río de la Plata. Y el río de la Plata está a 20 metros en la Plata de Mayo. Después de 7 meses de carabela, un meo se lo puede haber echado el hombre. No, 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 ¿qué hizo? Claro, por ahí no tiene la misma importancia, en el mismo nivel, un meo de Solís y un paso de Julio César. Pero están los dos en el libro de historia, que dejas de joder. Lo que pasa es que no tenemos suerte los argentinos, porque a veces nosotros tenemos bellezas naturales maravillosas. Y a veces las bellezas naturales no nos funcionan cuando nosotros necesitamos que funcionen. Las cataratas de Iguazunas, hijas de puta. Son una maravilla, pero durante muchos años del lado brasileño tenían la mejor infraestructura hotelera. Así que entonces nosotros poníamos las cataratas, los brasileros se llevaban los dólares. Después nos arribamos, construimos el gran hotel internacional, un hotel de la puta madre con todos los chiches. ¿Y qué hicieron las hijas de puta de catarata? Se secaron tres veces. Tres veces por año se secaron de hijas de puta, porque antes no pasaba. ¿Vos te crees que igual a los italianos se iban a chicar ante ese problema? A los italianos le cobran el doble a Turcia y las cataratas de secas. Le dije, claro, mamá, con el agua la ve cualquiera. Más sensa el agua, es un miráculo. Y te cobran el doble. No les importa nada. Todos los tienen institucionalizados. Son maravillosos. Cuando vas a la ciudad de Verona, en Italia, Verona no se llama Verona. Se llama Romeo y Julieta, directamente. Como se supone que la acción de Romeo y Julieta ocurre en Verona, entonces ellos dan por sentado que todo fue real. Acá está el batón de Julieta, acá se franerearon por la primera vez, acá está... Y acá el detalle es que no se sabe si Romeo y Julieta existieron de verdad. Porque Romeo y Julieta, en principio, son dos personajes de una obra de teatro, de Shakespeare. Shakespeare, un inglés que no movió el culo de Inglaterra en toda su vida. Nunca viajó, está documentado en su propia memoria. Nunca salió de Inglaterra. Entonces Verona no la conocía. Puede ser que algún viajero le haya contado la leyenda de los amantes de Verona. Es posible también. Y es muy probable que Shakespeare haya robado el argumento de Romeo y Julieta de un poema anónimo de la época del Imperio Romano, del poema de Píramo y Tigre, que tiene el mismo argumento que hace calcado de Romeo y Julieta. Casi todos los investigadores literarios están de acuerdo. O que es una leyenda, o que se inspira en el poema de Píramo y Tigre, escrito antes de que Verona existiera o pensara existir. Lo demás fue todo un invento. Shakespeare lo puso... Verona y lo veronés se lo agarraron. Y entonces, sin saber si existieron o no existieron, te lo muestran. Acá está el balcón de Julieta. Acá se franerearon por primera vez. Y a mí me dio una indignación ante tanta chantara que le digo al guía de turismo, Señor, ¿y si Romeo y Julieta no existieron? El que no existió fue Shakespeare. No me cague el negocio, boludo. Son vivos como el hambre. Son vivos como el hambre los tan... Igual uno se decepciona. Uno se decepciona con las obras de arte. Porque te dan tanta manija. Te dan tanta manija a los que la vieron antes que vos, que cuando la veas te vas a morir. Una cosa es verla en fotografía, otra en película. Pero cuando la veas te vas a morir. Te va a pasar lo mismo que yo. Se le va a secar la garganta. Se le van a aflojar las piernas. Vas a llorar. Vas a llorar. Y vos estás frente a la obra. Te gusta, pero ni llorás, ni se te seca la garganta, ni se te aflojan las piernas. Y te sentís un insensible, un bruto, un ignorante. Tenés ganas de agarrarte a cachetar a vos mismo. Y decís llorás, o llorás, hijo de puta. Aunque más no sea por el precio del pasaje, ya que viniste. Emocionate, pero las lágrimas no vienen a los ojos.